Nos hemos puesto los dos aquí, la mayonesa, la mayopalta y ahora vamos a botar porque viene tan lejos de Perú y son cosas naturales que podemos hasta comerla, pero como ya pasó más de un mes, estamos con miedo a que nos haga daño pero creo que a la piel no nos va a hacer daño ¿Ves un poco más? Mira su cara, cómo está Ahora está ahí, está ahí A ver, vamos a ver cómo se le ve esta mascarilla completa, completa, completa si supiera que estoy poniéndole palta y huevo en la cara Si la podemos comer, no nos va a hacer daño, pienso Bueno, ahí la voy a dejar y luego se la voy a retirar con una toallita mojada y que se lave ¿Por qué me ha tanto? Si eso debe costar caro, es de L'Oréal, de París ¿Cómo te sientes? ¿Es kalt? Como te sientes, te digo, está muy frío ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, en el primer momento estaba frío, pero ahora está muy confortable Bueno, lo voy a dejar Bueno, es sieht richtig cool aus Tolle Frage Bueno, vamos a tomar una foto Schau mal aquí ¡Hallo! 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 ¡Jetzt! ¡Y si quieres puedes restarte bien! ¡Hallo! ¡Vamos a la hora! Pero nos debe dar 5 minutos o sea ¡Un momento! Vamos a poner huevito a la hora, 10 minutos. Mientras tanto voy a preparar el tinte de las cejas y las pestañas, que él no quiere tenerlas rubias, quiere tenerlas de color oscuro. Acá lo tenemos. Acabamos de lavar ropa y el baño está todo un caos. Estamos lavando ropa de blanca, ropa negra, chambal. Esto es un tinte para las cejas y pestañas. Las personas rubias no quieren tener. Ellos quieren nuestro cabello negro, nuestra piel morena. Así que ahora vamos a hacer un momento. Vamos a pintar los ojos, las pestañas y las cejas. Esto es el tinte permanente, ¿no? Se llama y sana. Cuesta 5 euros. Y con eso le vamos a pintar los ojos al señor, que no los quiere. No quiere tener las pestañas y las cejas rubias. Él quiere. Algo. ¿Qué color quieres? ¿Qué color quieres? Algo hay son. Él quiere oscuro. Él quiere oscuro. no enfasen, un momento wow ¿Las el bauch? un momento ¿Bien yo no soy bonito? ¿Yo soy lindo? No soy bonito, hola, este video es de mi canal No soy bonito, soy lindo Es el mando un beso al solo Soy lindo, dice Bueno, amor probito, tiene que tenerse Jetzt estoy aquí, neben del licht Y guck, guck, nach oben Nach oben Ja, y hago mi foto Seig mi aquí, aquí, schau Es ok, es ok, weiter, weiter Bueno Ahí Ich übergebe Ya, les voy a pasar una foto después como quedaron las pestañas y las cejas Le voy a retirar esta mascarilla cuando se acabe los 10 minutos que estamos aquí midiendo Yo tengo preparado el tinte para las cejas y las pestañas Y aquí está el tinte para... Bueno, esta es la mascarilla, perdón Esto es lo que se le pega debajo de los ojos para que las pestañas estén encima Aquí, en esta parte, en esta parte, y se le pinta los ojitos a los rubiecitos Que tanto les gusta el cabello oscuro y todo eso Bueno Todo lo que existe en el mercado para mejorar o para cambiar nuestra apariencia Él no quiere ser rubio Él se va al sol, se echa el bloqueador para que se oscurezca, una crema que lo oscurece O se va al sol para que al solario, se van los rubios acá, se broncean El pelo no lo quiere, este color rubio, él quiere oscurecerlo, o muy muy rubio La mayonesa le quedó linda Hasta otro video Voy a subir lo de las pestañas Chao Ahí nos vamos Chao